Hola chicos y chicas, aquí os traigo por fin... El ganador del concurso de casas, sí, de vuestro concurso, ahí está. Así que bueno, lo tengo por aquí apuntadito en una chuleta, una chuleta, aquí la dejo, ¿eh? Bueno, deciros primero que ha sido súper emocionante contar los votos, súper emocionante, porque ha habido un empate casi hasta el final, ¿vale? Así que bueno, ahí lo dejo. Y ahora, ¿quién es el ganador? En los ganadores los han sido Chiri y Draco. Ha habido muchos, muchos votos que han dicho que fuesen Chiri y Draco, pero, y aquí viene una especie de sorpresa, lógicamente con ellos dos haré una serie, como ya dije, es el premio, pero por otro lado he pensado que como ellos son gente que ya conozco, voy a hacer algo un poco más especial, y es que no solamente van a ganar ellos el premio, que era lo de grabar una serie conmigo, sino que también van a ganarlo el segundo clasificado. Así que, ¿quién ha sido la segunda persona clasificada? Bueno, los primeros ya he dicho, Draco y Chiri. Primero voy a decir el quinto puesto, es la quinta persona, según vosotros, que mejor casa ha hecho, que la verdad es que era una pasada de casa, ha sido Toto Gels, RK, por poquito, no, miento, Iván Portal, Iván Portal ha sido la persona que ha quedado quinta en la clasificación, aunque la verdad es que ha sido por nada, ha sido por dos votos, y luego ha ido Toto Gels, que ha quedado cuarto, pero por muy poquito, ya te digo, por dos votos, ha habido, la verdad, ha estado muy 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 igualado todo, y luego pasamos al segundo puesto, increíblemente, vale, increíblemente, estuve contándolos, y en el segundo puesto, eh, ha habido un empate. ¿Qué significa eso? Significa que, con lo que yo tenía pensado, que era si Draco y Chiri ganaban, porque vosotros les dabais por vencedores, yo iba a grabar lo que os he dicho con él, la segunda persona clasificada. ¿Cuál ha sido el problema? O la ventaja para vosotros, o para mí, que como segunda clasificada ha habido dos. Eso significa que Esteban Villamil, y Gonzalo Acosta, han quedado en segundo puesto. ¿Qué ocurre? Claro, se supone que una persona sería la ganadora de grabar conmigo, pero ha sido Draco y Chiri, y he dicho, pues, otra más. Pero, como ha habido empate, tendría que elegir, para que uno de los dos fuese el ganador, el segundo ganador. Pues no, no voy a elegirlo. Voy a grabar con Esteban Villamil, una serie, con Gonzalo Acosta, otra serie, y con Chiri y Draco, otra serie. ¿Vale? Así que he decidido que en este caso va a haber tres ganadores. Ha sido casualidad, si no hubiese habido dos. Pero ha sido casualidad que sí. Así que espero que os haya gustado toda esta serie. Si os ha gustado, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Y habrá una segunda temporada, un segundo concurso, para el cual, si lo hay, todavía no preparéis nada, ¿vale? Porque tengo una sorpresa, y es una sorpresa dentro de la forma en la que tendréis que hacer la casa. Así que no la empecéis a hacer, ¿vale? Hasta que yo os diga. Así que bueno, chicas y chicos, me despido, repitiendo que los ganadores han sido Chiri y Draco, y en segundo puesto, y también van a hacer una serie conmigo cada uno de ellos, está Esteban Villamil y Gonzalo Acosta. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, muchísimas gracias a Iván Portal, TotoGel, SRK, porque la verdad es que las casas eran increíbles. El resto de las casas de los concursantes han sido una pasada, han sido impresionantes, ya lo habéis visto. Y esta serie termina aquí, me pondré en contacto con vosotros, y empezaremos, y veréis los resultados, que son el premio. Grabar una serie conmigo va a haber tres personas al final, bueno, cuatro, porque Chiri y Draco son dos. Bueno, chicas y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!